Se festeja en el día de hoy, miércoles 21 de agosto, el Día de la Futbolista. Remembrando la histórica victoria del seleccionado argentino de fútbol femenino ante Inglaterra por 4 a 1 en el Mundial de México 71. Cuatro goles de Elba Selva le dieron el triunfo a la Nacional. Vaya que si la FIFA, como siempre, se tomó su tiempo para organizar de manera oficial un campeonato del mundo femenino, esperó hasta China 91 para que se comenzaran a jugar los Mundiales bajo su órbita. Es por eso que mañana jueves, en La Piojera, en Córdoba, se va a estar proyectando el documental México 71. Habrá radio en vivo y una de las pioneras, Pelu Ponce. Además de serigrafías, sorteos y todo lo necesario para recordar a quienes iniciaron el camino del fútbol femenino en nuestro país. Jueves 22 de agosto, 2030, en La Piojera, Colón, 1559, de la ciudad de Córdoba, se proyecta en homenaje al Día de la Futbolista, el documental México 71. Fuimos de cara dura, como quien dice, ¿viste? No le comentaba a mi mamá ni a mis hermanos en ese momento. Se enteraron cuando estaba en México. Estaba jugando al fútbol y en la selección. Allá llegamos a jugar sin camisetas, sin botines, sin nada. La camiseta que tenía, nosotros la lavaba y se achicaba. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida. No se podía creer lo que le había hecho cuatro goles a Inglaterra.